Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy en una versión tutorial de crecimiento, emprendimiento, avance, coaching, manejo de finanzas evolutivas y neuroeconomía de estos tiempos. Aquí está con nosotros, Edgar Montero, Nanao Motor. ¡Bienvenido! El presidente del grupo, Nanao. El ex político. Sí, sí, sí. Por el movimiento y lo mío, ¿para cuándo? Nosotros, ¿para cuándo? Fue bandido todo esto. Bienvenido, Nanao. Nosotros, ¿para cuándo? Gracias, hermano. Estoy repitiendo, en la segunda ocasión, vine en la primera ocasión a anunciar la Feria de Zambil. Manolo, agradecerte que fuiste. Fue un éxito total. Gracias, gracias. Dos ciento cuarenta y cinco unidades en dos días, hermano. ¿Qué? Sí. Solo Nanao. Solo Nanao. Anabel no fue. No pudo. Ella no pudo. No, no, es que a veces tiene marito como que la controlan. Como que la controlan. La controladita. No fue. Tiene que estar donde el barco te vea, mija. ¿Y por qué como que el marito? ¿Cómo tú me dices a un hombre que mal toque tu marito? Pero tú se está volviendo troco, Nanao. Porque parece, Manolo ahí estaba, ahí estaba, todo lo pegado, Manolo. Y otro más, todo lo pegado, reventado. Eso parece una fiesta de los Rolling Stones o de Anthony Santos. Pregúntale a Manolo. Manolo, dile la verdad. ¿Cuántos motores rifamos? Ey, es verdad. Más de siete motores. Es verdad, si iba a rifar dos motores y él fue sumando motores. Él no fue sumando. Siete motores se equiparon ahí. Tiene que estar donde el dinero te viva. Entonces, tienes que hacerlo contigo, güey. Yo soy una madre. Ante todo, yo soy madre, esposa y luego yo soy Anabel Alberto. Pero tú eres una mujer de los medios, hermano. Sí, pero no, no. Manolo, ¿por qué me recató? Yo estaba en mi casa. Debe de estar donde está el dinero, como está Manolo ahí. Busca, Jeho Chelito. Sí. Es bueno que la gente sepa cómo es que la empresa Nanao Moto recluta a sus empleados. ¿Cuál es la depuración que se hace en Nanao Moto para una empresa entrar a formar parte del grupo Nanao? Es que tenga deseo de superación. Que tenga deseo de superación. Aunque no sepa nada de nada. Aunque se supiera. Me gusta a veces lo que tiene menos experiencia. Ajá. Porque tú lo formas. Ay, mero. Y lo vas induciendo a tu estilo. Lo vas educando. Le vas diciendo las cosas como deben de ser. Los procesos como deben de ser. Y lo hacen 100% bien. Lo que tiene mucha experiencia, no es que lo descarto o lo descartamos. Pero no nos gusta mucho porque llegan a veces con mucha pose y más si tienen muchos títulos. Y no hacen el trabajo igual que aquel que tiene mucha necesidad por tener buenos resultados en la vida y conseguir su Chelito. Y más si tiene necesidad. Es de mucha experiencia, no. Por ejemplo, nosotros allá tenemos un muchacho que me vendió una. Somos 62 empleados. ¿Qué? Sí. ¿El grupo Nanao? Sí, 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 sí. 62. Pero hay el caso de Edison, por ejemplo, Edison Castillo. Lo encontré vendiendo donde uno es chino. Fue tan bueno el servicio a ese niño que cuando yo le pregunté el sueldo que él ganaba, lástima me dio. Pero fue tan bueno, oye, me vendió cortina, me vendió lámpara, de todo. Digo, tú vas a trabajar conmigo. No lo creo yo. Y ahí está trabajando conmigo. Tengo el caso de otro, de Matefiebre, que es el que prueba todos los motores ya, que lo encontré en Galeria 360, que era recogiendo como basura. De lo que cuando terminan el proceso de noche de la plaza, él la recoge y lo vi. Y un día encontré a una señora humillándole de manera fea, pero viendo que yo miraba al muchacho, que era un muchacho decente, le dije, ¿qué es lo que está pasando? Me explicó, digo, tú vas a trabajar conmigo. Y ahí está trabajando. Tengo una que me vendió un vehículo en Santiago, que la vi por allá cogiendo lucha. Fue tan bueno el servicio. Le dije, tú vas a trabajar conmigo. Y ahí están. Así son un número que si comenzamos a contarle, todos son personas que yo le he encontrado así como que me llegan. Tú vas a trabajar conmigo. Y ahí tenemos un gran equipo de mano, lo he dicho, tú lo sabes, de gente seria, responsable. Por eso somos, discúlpenme, los que más motores vendemos de este país. Ey, Nanao. Sí, Nanao. Como tú eres tan chulo, tan quejilloqué, cuando tú vas a vender, ¿te ha tocado algún cliente difícil? Ay, muchacha. Sí, 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 sí. Sí, porque no todo dedica a buenos resultados. No, no. Yo he encontrado casos extremos por el caso de una señora que todavía hoy en día no hemos podido matricularla. ¿Cómo así? En dos años, cuatro matrimonios. ¿Cómo? Cuatro matrimonios. ¿Cómo por explicar eso que no entiendo? Sí. Mira, oye, ¿qué pasa? Tú sabes que eso lleva un registro en la Junta Central Electoral. Sí. Y si ella no compró, como no compró de hecho y casi le he contado, cuando vamos a registrar la matrícula a su nombre, aparece con un apellido que no es el que está en la cédula. Ah, que se pone así. Entonces ella vive reclamando, 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 hermana, pero que no se puede. Al final, lo que optamos fue por darle la matrícula a su hijo. Oye, cuatro matrimonios en dos años. Eso es una cosa increíble. Yo no sé qué punto que tiene la mujer. Y es que incide el que ella tenga cuatro matrimonios. No, porque no se puede matricular. No me voy a poner el nombre porque, por ejemplo, ella es de Ozuna. De Ozuna y después de Montero. De Gutiérrez, ajá. Y entonces al final no se va. Hay que esperar que pase el proceso, que el último matrimonio sea ya que ya se decida. Entonces ya uno decide, ok, tu matrícula va a salir a nombre de Karen Ozuna, por ejemplo. Porque eso ha sido mucho apellido y ha sido imposible. Ella no ha entendido esa parte. Eso es lo que llama una cliente difícil, de verdad. Porque múdate esa casadera también. No, porque yo no sé qué gusto que tiene. Porque es un gusto que tiene esa mujer. Es una cosa, yo no entiendo qué es lo que le pasa a esa mujer, hermano. Y es joven. No, no está joven. Ella está motera, la mujer. ¿Está qué? Motera, motera. Ella montaba, montaba motor extremo. Fue un motor extremo que le vendí. De eso de descalibrar, de tal. Muy dura. Es muy dura, pero sí, sí. Pero es muy fuerte también. Con dos años. A propósito de eso del matrimonio, que tú dices que ella tuvo cuatro matrimonios. Para ti, ¿cuáles hombres tú le aconsejas a las mujeres para casarse? Hombre que tú entiendes que sirven para casarse. Bueno. Si tú eres padre. Sí. O sea, espérate, espérate, espérate. O sea, Manolo que tiene una hija. Que tiene una hija. Que tiene su hija. Y a tu casa va, muchacho, entre el rango de 18 a 24 años y no tiene por lo menos una licencia de conducir, ese hombre tiene poca aspiración. El hombre normalmente a los 18 a los 24 siempre está como pendiente para conseguir una licencia, para comprar su carrito, un motorcito, lo que sea. Ese no tiene aspiración. Tú hiciste estudiando. No, porque tiene que tener aspiración. Ese tiene chofer y los papás no le permiten. Bueno, porque ya es otra cosa. Ya es otra, porque ya es rico y se está realizado. Ese no necesita licencia. Ese no necesita licencia. Al contrario, tu hija necesita un tipo de... Al contrario. Es tu hija que lo necesita. Todo hombre siempre se preocupa por comprar un motorcito o por tener una licencia. Pero si ese mismo hombre, Manolo, tú lo visitas a la casa de la suegra. Sí. Y tú entras a la habitación y esa cama está en cuatro bloques, no sirve tampoco. O sea, si lo que tiene es bloques abajo. No sirve, porque... Porque él no sirve. No eres la suegra la que tiene la cama en los cuatro bloques. No, 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 no. Él... Pero que tiene 18 años. Ah, si la mamá de él... No, 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 no. Si tú visitas la casa de ese muchacho, donde la suegra, donde la suegra... Ajá, donde la mamá. Donde él duerme. Ajá. Y esa cama donde él duerme, él trabajando, está en cuatro bloques, ese hombre no sirve. Así está trabajando. Es verdad. No sirve. Si está un día en el medio, tampoco sirve. Sí, tiene su espíritu. Le han brincado mucho. ¿Y qué tú crees que le va a tocar a tu hija? Mucha pipí. Sí. Sí, pero es verdad, olor extraño. Los colchones de mucho pipí se le hunden en el medio. No, ese hombre no sirve. Pero si por encima de eso, tú sabes que toda la suegra, cuando tú llevas una muchacha, ella siempre, si le cae bien, el muchacho se ha portado bien, le preparan café, un juguito, le preparan, quiere cenar o lo que sea, y esa suegra no te brinda nada. Es un indicativo que ese muchacho no aporta nada en la casa. No da nada en la casa. Nunca le ha hecho una compra esa madre. Entonces, no vale la pena. Sí, el desprecio es diferido. Claro, porque si tú tienes, si tú llevas tu hija ahí donde ese muchacho y tú ves que no te dan nada, es un indicativo de que ese muchacho en esa casa no aporta ni pasta dental, ni jabón, ni nada. Y por eso la sogra te trata con esa indiferencia. Así que no te meta con ese tipo de hombre que tenga esa característica. ¿Cuáles son los requisitos que tú aconsejas a las personas antes de casarse? Tener mucho novio y mucha novia. ¿Cómo? ¿Pero cómo así nada? Pero eso te va a la depreciación. No, 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 no. Y que el pueblo diga, pero mi amor. Eso te va a devaluar. Esa niña ha tenido más de 35. Es verdad, eso te devalúa, nanao. Lo que tú le puedes llevarlo es a tu casa y presentárselo a tu mamá. Pero que el barrio lo sepa. No, no, no. Que tú lo hagas discreta, que tú vayas probando callado. Señores, hay muchos hogares que son infelices por eso. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y hombres, también vamos al caso de las mujeres, que se meten en amores por una recomendación o porque me estoy quedando, porque me estoy poniendo vieja, porque mi mamá quiere que yo me vaya de la casa. Tú tienes que quemar esa etapa para cuando tú te cases, no te lleve un toque sí para tu casa. No te lleve un problema para tu casa. No te lleve una mujer que después que tú te cases, esa mujer todos los fines de semana quiere estar de nuevo visitando a la mamá. Tienes tú que saber que eso es una gran inversión que tú vas a hacer, porque el matrimonio es una inversión. Y si tú no quemas esa etapa, si tú no quemas esa etapa del noviazgo, de conocer muchas personas, cuando te casas tú vas a querer todo el tiempo estar en la calle y como tú no quemas esa etapa, va a ser un fracaso tu matrimonio. Les recomiendo tanto al hombre como a la mujer, el hombre que tenga mucha novia y la mujer que tenga mucho novio. Con protección. No, no, con protección. Claro que sí. Anabel, todo, todo, todo en nuestra vida, Manolo, cuando más joven yo también, tuvimos mucha novia, tú mucho novio, tú mucha novia también. ¿Tú me vas a decir que no? Sí, pasado. Eso es pasado, ¿por qué se pasa? ¿Por qué se parte del proceso? Es un cúmulo de experiencias. No, 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 amiguitas. No, amiguitas, sí, por experiencia. Cúmulo de experiencia. Cúmulo de experiencia. Yo recomiendo eso para que no te lleve un problema para tu casa, un campo de batalla. Ok. Dele. Entonces, Nanao, ¿cómo tú te das cuenta que tu empresa está funcionando bien para que los demás sepan cuando su empresa ya está funcionando de verdad? La empresa mía, no. Yo diría toda. Cuando uno se convierte como dueño, hace un hit en inútil. ¿Qué? ¿En inútil? Espérate, la empresa está funcionando bien. Cuando el dueño se convierte en inútil. Mándolo a aquella empresa que es el dueño de una tática que no funciona. Ah, eso. Pero oye, eso, porque entonces tú no tienes una empresa. Tú lo que tienes es un colmado cualquiera y no tipo de colmado. Tú lo que tienes es un ventorrillo. Cuando una empresa, el dueño, puede durar una semana, tres días, cinco días sin ir y funciona como que si él no existe, realmente está bien organizada y automatizada. Si no es así, hermano, despierte, que usted no tiene empresa. Usted lo que tiene es algo para buscarse unos chelitos. El día que usted muere o desaparezca, eso se fue a la olla y al fracaso. Un desastre total. Se va a convertir en el Partido Reformista. Peor que el Partido Reformista. El PRD que no es un tevecino. Y cuando tú sientes o la gente puede sentir, la empresa va caminando a convertirme en un dueño inútil. Va caminando. No lo ha logrado. ¿Cuáles son los indicios que te van diciendo? Esta empresa está teniendo éxito. Esta empresa se va a establecer. Recuerda que los números no se equivocan. Se equivoca la persona. Y todo empresario mide todo por los resultados. Porque tú te vas dando cuenta que el personal se siente más identificado con la empresa. Tú ves que protege su trabajo. Llega temprano. El flujo de caja está bueno. La rotación del personal es mínimo. Y la empresa está totalmente automatizada. Y ya tú puedes llegar más tarde. Porque ya hay personas de esas que tú has contratado. Esos colaboradores que hacen el trabajo igual y a veces mejor que el dueño. ¿Cómo tú te das cuenta que te están robando? No, porque eso lo indica siempre la auditoría y los balance. No, la auditoría es un colmado. Tú vas a tener una auditoría. No, no, no. El inventario. Un negocio que va a arrancar. No, no, no. Ven, no estoy avanzando. Me están robando. A este nivel un negocio tiene que estar automatizado. Tiene que estar automatizado. Y tú tienes que tener gente depurada. Porque no es un secreto para nadie. Que los más grandes emporios. Hasta los bancos, que son los que tienen los mejores sistemas de seguridad. Roban. Ahora, nosotros que tenemos empresas medianamente grandes. Se puede decir. Tú lo que tienes que contratar. Un personal bueno. Y sobre todo supervisarlo. Y sobre todo pagarle un buen sugerdo, hermano. Porque a veces la necesidad. No estoy de acuerdo que roben por necesidad. Pero a veces la necesidad conlleva a muchos colaboradores. A hacer cosas indebidas. Porque lo que cobran no le da el mano. A veces ni para cubrir el pasaje. Ni el colegio y hacen las cosas indebidas. Tú lo que tienes que hacer es supervisión, confianza. Pero no mucha. Y lo que irse cada 15 días, cada 20 días. Supervisar su área. Porque para eso tienes que tener un auditor. O un, de lo que pasa en el inventario exterior. Nunca confíe tampoco en el auditorio interior. O uno exterior que te va a decir la realidad de la empresa. Y así tú nunca vas a tener ningún tipo de fracaso. Se puede ser empresario e infiel y triunfar en la vida. Sí, pero al final viene el fracaso. No hay nada que gaste más que mudar una mujer paralela a la tuya. ¿Por qué? No, eso destruye. La grande fortuna de la mayoría de empresarios ha sido por eso que ha fracasado. Manolo, el costo que lleva a vivir en esta zona, que tú lo sabes. Sí, sí, sí. Cualquier mujer paralela que tú lo hagas, quiebra porque quiebra. No importa los millones que tú tengas. Porque casi siempre la mujer tuya trata de proteger tu patrimonio. Es verdad. La infiel no le importa nada. Lo que quiere es gozo y felicidad y más nada. Más nada. Hay personas que lo hacen, duran un tiempo prudente. Pero nunca, nunca duran más en ese proceso. No duran un intervalo de tiempo más de cinco años. Fracasan porque fracasan. Ahí ya tú lo comienzas a ver en vehículos ya de menos valor. Ya tú ves que comienzan a mudarse. Ya tú ves que la mensada que le mandaba a su mamá no es lo mismo. Ya tú ves que la paralela comienza a quejarse. Es por eso. No hay nada que destruya más. Bueno, y los vehículos también. Los vehículos de alto consumo porque también hay personas que compran vehículos que realmente no pueden sostenerlo. Aquí hay vehículos que diariamente, Manolo, un vehículo de esos, una Chevrolet esa grande, te consume diario 3 mil o 4 mil pesos dependiendo del uso que tú le de. ¿Te atajado tú dices? Sí, sí, sí. Si no es turbodiesel. Si no es turbodiesel. Te consume eso. Otra cosa, los mantenimientos permanentes también, Manolo, desde los apartamentos. Aquí hay personas que se meten en apartamentos. Que solamente el mantenimiento mensual de 20, 25 mil pesos, eso no lo sostiene nadie. Y hay gente que tiene que tratar de llevar su economía en base a lo que gana. Y tratar de hacerlo sabiendo que hay épocas que son muy difíciles. Y por eso tú ves que quiebran. ¿Con quién es más fácil negociar o hacer negocio? ¿Con los dominicanos o con los chinos? Bueno, yo te puedo decir que... ¿Quiénes son mejores? Los dominicanos. ¿Los dominicanos? Pero son brutos. ¿O somos brutos? Somos unos salvajes todos. ¿Por qué? Vendemos caro. Bueno. Somos unos salvajes. Vendemos caro. Yo me salí de la trampa. Ajá, ¿cómo? Sí, Manolo, oye qué pasa. Dale. El dominicano, en términos de negocio, es más hábil. Más comunicativo. Más agradable. Más coqueto. Sí. Pero vende caro. Oye, ¿qué pasa? Coge ahí. La mayoría de esos chinos que tú ves en los distintos pueblos y barrios, ninguno son importadores. Cojan esto, eh. Para que aprendan, para que consigan cuartos, que es lo que ustedes andan buscando. Ninguno son importadores, Manolo. Esos chinos de esos barrios le compran a como a cinco importadores chinos que hay aquí en Villaconsuelo y Villajuana. ¿Qué pasa? Que un chino de esos te compra, por ejemplo, una blusa en 200 pesos y te la vende en 280. Se gana 80 pesos por blusa. Manolo, oye bien, eh. Pero diario vende 40 blusas. Exacto. Son 3,200 que se gana en un solo renglón. Sí. El dominicano va a esa misma importadora, la compra 200. No, la pelea, para que se la bajen de 200. Oye bien, la pelea. La pelea, pelea. El chino no le rebaja como quiere, es 200. Pero la pelea. Pero la vende en 500, le gana 300 a cada blusa. Pero ¿cuántas blusas vende al mes 30? Tú te vas a ganar 9,000 pesos y el chino ganándole el 80 pesos al mes se gana 96,000 pesos. Pero el dominicano es más comunicativo. Yo me sorprendo, Manolo, cuando yo voy por la Duarte con París, que yo veo que en el 80% en Villaconsuelo, Villajuana, los negocios son chinos. Los dominicanos nos hemos dejado quitar el mercado de los chinos. Cuando realmente tú tienes la posibilidad de comprar donde compran esos mismos chinos y te puede ir mejor. El chino no te da una menta, el chino no te rebaja. Tú te decís, no es chino, él está con su carón. No es cordial el chino. No es cordial. El chino es miserable. Miserable. Pero ¿cuál es el truco que tienen? Aunque muchos publicistas y mercadólogos dicen que no. Ajá, ¿cuál es? Vender barato también es un truco. Sí, claro. Vender un truco. Y ahí es que radica eso. Manolo, yo quiero que tú veas en los barrios los millones que venden los chinos, hermano. Millones de pesos. Cuando un dominicano puede hacer eso mismo. Dominicano, tú que me estás viendo en este momento. No venda caro, vende a precios justos. Y tú verás que va a tener mejor flujo de caja. ¿Cómo tú vendes Nanao un moto? ¿Entonces tú vendes Nanao un moto barato? No. Sí. ¿Sí? Somos, Manolo, porque el truco de nosotros no es... Dime comparativo entre un motor en el mercado y un motor... 10 mil y 15 mil. ¿Dónde Nanao? Tú eres el que vende más barato del mercado. Somos los que damos mejores servicios. Y creo que tenemos un precio muy justo. Demasiado justo. O sea, que hay alguien que vende más barato que tú, lo que tú me estás diciendo. No creo, no lo conozco. No lo conozco. Manolo, nadie mueve. Nadie mueve y tú has ido. Bueno, yo creo que fuiste en estos días. Gracias a Dios tenemos bien ubicado. Y la cantidad que movemos semanales, que no voy a decir el monto, nadie lo hace en este país. Hay personas que pueden tener más sucursales. Suena feo, pero tengo que decirlo. Más sucursales que el Nanao un moto. Más. Uno, aquí una cosita. Un de control. Pero ninguno vende más semanalmente que el Nanao. ¿Cuántas sucursales tiene Nanao? En el mismo sitio. Cuatro en un mismo sitio. ¿Cómo que cuatro en un mismo sitio? En el mismo mall. En el mismo mall. Ahí yo paso por la mañana con mi mirada trojillítica y miro. ¿Cómo está la cosa? Voy supervisando ahí. Y ahí yo cuento todo. Dile a la gente que en mall es que tú estás. En lo claro. En Diamond Mall. En lo claro. Entonces tú tienes, espérate. Cuatro locales. Cuatro locales. Ahí yo tengo Nanao básico, que son las motocicletas que cuestan, tú sabes menos. Tengo Nanao intermedio, Nanao intermedio, Nanao de luz. No, ese no, pero es de último. Nanao boogie, for wheel, eso trabaja. Y Nanao luxury, ya esa es otra cosa alta gama. Ahí ya se rinda café, se lamenta. Ahí se hace de todo en el luxury. Ahí tú no eres chino. Ahí tú llegas y te puedes sentar. Ahí tú no eres chico. Sí, comparativamente, sí, uno ayuda mucho a la gente. Realmente, a la visita para que tú veas realmente. Pero tú sabes cuál es el truco. Tengo mucho que no voy a ese momento. Ve, mi hija, que eso está bonito. Le hemos dado vida. ¿Tú estás ahí a fin de semana, por ejemplo? Yo estoy ahí todos los días. ¿De luna a luna tú estás ahí? No, de luna a luna. No, no, no. Ah, porque yo no, 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 porque ya soy inhumano. Yo disfruto porque también hay que... Tú no eres chino. ¿Y cuál es tu trabajo, Hernán? Está ahí a hablar con la gente, hace cuentos. Ya yo soy un inútil. Ya yo soy un inútil. Enanao, motos, yo he sentado. Tú me puedes ver ahí asentado como seguridad en una puerta haciendo cuentos. Sí, yo me siento ahí, veo un cliente grande, hablo un rato, le hago cuentos a la mujer. Le digo, tu marido se está portando bien. Sí, él va a venderle un motor. Porque es cuentos, lo mío es ese cuento. ¿Tu mujer trabaja contigo? Trabaja conmigo, sí, claro. Trabaja conmigo. No, pero parece que ni mi esposa es. No parece, no, porque ya... Pero ya está en un local y tú está en otro. Estamos, nos cruzamos, para arriba, nos chocamos a veces de frente. ¿Cómo va la vaina? ¿Ella es la que lleva la contabilidad? Claro que sí, el éxito radica ahí, Manolo. Ahí radica el éxito. Ahí radica el éxito. Es que ningún hombre, difícilmente, y si logra el éxito, al final de sus días, eso se vuelve nada. Hay que tener una buena esposa, que siempre lo he dicho. Y sobre todo, déjame destacar algo. El empresario debe de invertir en los hijos. Deben de invertir. No se preocupen en dejarle fortuna a sus hijos. Aquí hay muchos empresarios, Manolo, que se han preocupado en dejarle fortuna a sus hijos y no lo han educado. La tercera generación se ha comido lo de las grandes. No, ya en este país la segunda está vendiendo. No, cada vez que yo veo que grandes empresas, que eran íconos de este país, Manolo, que un banco o una empresa extranjera la ha comprado, me duele en el alma. Eso significa que hay ricos que vuelven a ser pobres. Hay ricos que vuelven a ser pobres, que es un tema que te iba a tratar. ¿Cuáles ricos vuelven a ser pobres? Características que dan señales de que ese rico vuelve a ser pobre. Lo primero es que ya la mujer que tenía no la quiere. Ya dice que tienen incompatibilidad de caracteres. Ya, ya que dejan de gustar. Comienzan a hacer inversiones innecesarias. Como dijo ahorita, vehículo de lujo. Coge viaje para Dubai, para Miami y se descuidan del negocio, Manolo. Se descuidan. Comienzan a aparentar cosas. Privan en altista. Privan en altista. El empresario no puede estar privado. No, en altista. Usted me ve esto aquí, señores, pero es que esto me da resultado, ¿eh? Esto a mí me da resultado. Si esto no me rindiera, yo te dije la otra vez que yo tengo clientes que van allá con su mazo. No, ¿verdad? Pero ellos confían porque me anuncio contigo y me anuncio con Luisín. Entonces, eso es la credibilidad. Si esto no funcionara. ¿Tú nada más te anuncias con ellos? Con ellos, a veces aparecen gente que también hay que ayudar. Porque nosotros te han fallado. Sí, me han fallado. Otro que me han fallado. Todo el Plataforma Fuerte me han fallado ahí. Sí, me han fallado. Y lo he dejado ahí. Pero al final... ¿No caiga en ese emboscado de nuevo? No, 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 mija. No, no, no. ¿Esa gente quiere hacer, alguien tratar de hacer la salida? No, no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que sí. Pero no, no, yo siempre estoy con Manolo. Pero yo hago esto realmente que estoy en los medios. Y bueno, Manolo, gracias a ti por la invitación, por la primera invitación. Claro. Que nos hemos convertido en viral, señores. Pero es una cosa que yo a veces ni entiendo. Tú sabes que en Anao Motors, que un millón de reproducciones, 700 mil reproducciones. En cosas que yo he dicho. Con pequeños... ¿Cómo es que? ¿Qué se dice? Los shorts. ¿Cómo es? Los shorts. Oye, esa buena es. Es shorts. Y me he convertido, hermano, en viral. Entonces, a la gente le ha gustado. Me siento bien cuando me identifican en la calle. Que me dicen, Anao, dime, dame un consejo. Señor, le dije, Anao, dame un consejo. Te dicen, Anao, dame un consejo. Dame un consejo financiero. Sí, porque yo le planteé a una gente que fui al mañanero. Sí. Le dije cómo hace ese millonario. Una cuanta gente le abre un negocio y uno plátano. Repítelo. ¿Cómo hace ese millonario? Por favor. El de los plátanos. Sí. No, que aquí hay mucha gente que... Me gustó, yo lo vi eso. Yo no lo vi. Pense en compreso plátano. No, pero que es real. Es real. Manolo, es real. Manolo, comprar plátano, tú te vas a Barahona y un plátano en finca te cuesta 6, 7, 8 pesos. Sí. Un plátano en finca en Barahona. Pero de los grandes. De los grandes, sí, porque no. Porque hay un plátano. No de los que pasan por las casas, que son a 6 pesos, pero así. Los Juan Luis, los Juan Luis. No, hay unos que son grandes que son buzos. Hay unos que son grandes. Eso no lo compres. ¿Qué es lo que son buzos? Que se ahogan. Que tú los peles y cuando le echas, cogen para el caldero abajo y se ahogan y se llenan como de agua. Eso no. Los Barahoneros y los plátanos a suano. Y tú lo traes aquí y sabes cómo te lo puedes vender a 25 pesos a ese plátano. Pero un camión de plátano te coge 23 mil plátanos. 23 mil plátanos. Tú ganándole 8 pesos a ese camión de plátano, que tú lo puedes vender fácilmente en un día. Tú te ganas 450 mil pesos. Eso es real. Pero es un trabajo para hombres donde tú tienes que levantarte temprano o irte un día anterior a Barahona. Comprar tu plátano, traerlo, lo vende en el mercado. Si lo quieres vender rápido en el mercado nuevo, te gana 200 mil. Se lo vende a un de esos bucón, de los que te lo compran, te gana 200 mil. Pero es un negocio real. Aquí hay mil formas de cómo tú hacerte rico. Lo que pasa es que la gente todavía, o la mayoría del dominicano, tiene una mente de ser empleado. Empleado el sueldo, la liquidación, la bonificación. Y no tiene como ese interés. No quieren emprender. No quieren emprender. Aunque el emprendimiento no es para todo el mundo. Explica. No, porque para esto hay que tener cojones. Sí. Hermano, para esto hay que tener cojones. Sí, porque tú te caes y tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Y tú tienes que fregar tú, tienes que barrer tú y pintar. Yo lo que recomiendo siempre es que si tú vas a incursionar en algo, tienes que documentarte, prepararte, saber qué tú vas a hacer, investigar si eso que tú vas a hacer realmente es una necesidad que está insatisfecha en el mercado y tú la puedes suplir. Porque esos grandes empresarios, Manolo, del mundo, las grandes marcas, por ejemplo, Manolo, Coca-Cola en el primer año, ¿sabes cuánto refresco vendió? ¿Cuánto? 26 unidades. 26 unidades. Y ellos continuaron enfocados. Y hoy en día venden más de 1.900 millones de refrescos diarios. O sea, ellos sabían lo que querían. Y mira, tú sabes cuando tú te vas, por ejemplo, a Corea, Italia, Francia, que tú ves el loguito de Kentucky Fried Chicken, KFC. ¿Cómo ese señor logró ese emporio comercial, hermano? Después de los 65 años. O sea, que tú puedes, pero para eso tú tienes que prepararte. Tú, dominicano, que estás viendo este programa, deja de estarle contando dinero ajeno a Rochi, a Bolín. ¡Cuéntalo tuyo! ¡Cuéntalo tuyo! Y discuten porque no te va ajeno. ¡Bolín tiene más que Rocky! ¡Mentiras tuyas, hablador! ¿Por qué no haces todo ese contrato? Pero tú estás sentado en un colmado perdiendo tu tiempo. Perdiendo tu tiempo. Deja de contar que tú tienes un tío allá en Nueva York que va a cobrar un seguro médico. Deja de pensar en eso. Lucha por tus sueños. Manolo, y se puede lograr. En Perú, en Colombia, la mayoría de personas que hay, casi todos son emprendedores. Que han creado Airbnb. Es un emprendedor, hermano. Un gran emprendedor. Lo es Facebook. Eso fue un emprendedor. Entonces, hay que luchar por eso realmente. ¿Cómo tú creaste a Nanao Motor? Porque tú no lo tenías. No vendías motores. Yo te conocí. Tras una empresa, tú vendías embutido. ¿Cómo tú inicias y emprendes en lo que hoy es el éxito de Nanao Motor? Cuando al hombre se le está acabando el dinero. Y algo terrible. Porque tú calculas, bueno, lo que me quede para un año. Entonces, tú comienzas a investigar, a documentarte. Que por eso es que digo que hay que documentarse. En mi investigación andando, me di cuenta que realmente había una escasez de motores de colmado. De los motores de colmado rojo. Sí. Que eran tietos todos. Digo yo, pero ven acá. ¿Por qué nadie ha intentado suplir esa necesidad? ¿Por qué no han intentado? Y ahí fue que yo decidí emprender mi viaje para allá, como te dije, en el programa anterior a China. A China. A China. Pero tú ya sabías para dónde tú ibas. Yo sabía, pero ya yo estaba documentado. Sí, ya yo estaba documentado. No, yo sabía que iba para China. Yo iba para allá a Rompebrazos. Pero tú no sabías a qué lugar tú ibas. No, yo sabía. A una feria. Porque yo fui a la feria de Cantón, claro que sí. Y de ahí, como le dije, traje un motor eléctrico que fracasaron. Y de ahí traje, bueno, que por cierto, Manolo, el domingo anterior hice la prueba del topo montro. Desde Diamond Mall hasta playa Fricolandia. Wow. Hasta Fricolandia. ¿Qué es lo que es topo montro? El motor mío de delivery. El mismo que tuve aquí en la policía. ¿A ti qué se llama? Topo montro. Topo montro. Topo montro en español y en inglés monster. Ah, el monster. Y ese motor yo lo llené de gasolina desde aquí de Diamond Mall. Y recorrió 260 kilómetros a la playa Fricolandia. Ya que al final se lo entregamos a, se los regalé a estos que son famosos, a Cristina y Estabilidad. A Estabilidad. Sí, se los regalé y a Cristina. Sí, le llevé su compra y le regalé ese motor al final. Bien. Y el motor aguantó esa piña sin detenerse hasta allá. Con un galón y medio de gasolina, hermano, ahí no hay fallo. Y ha sido un éxito ese motor, hermano. Los colmaderos lo están comprando porque ahí no hay fallo. Entonces te fuiste a China. Resolví. A resolviste. Ahí tienes un motor eléctrico y fracasaste. Fracasé. ¿Qué hiciste? Bueno, hablé con los chinos. Le dije, esos motores, hay un fracaso ahí, ¿eh? Porque eso solamente funciona allá. Este país tiene características ambientales totalmente diferentes. Le dije que quería un motor de combustión. En esa andanza traje un primer motor también de combustión. Pero entonces el chasis atrás, tú sabes que los botellones de agua pesan mucho. Sí. Se partía. Se partía el chasis. Se partía el chasis. De ahí entonces decidí hacer un 110, que es una máquina 110 más reforzada. Y eso ha sido un palo. Con eso es que vamos a comprar una casa por allá, en el United States. ¿Cómo? Sí. Realmente ha sido un éxito. Cero fallos. GPS integrado. Oye, cuando tú le das un motor, Manolo, cinco años de garantía. Ah, pues bueno. Cinco años de garantía. En chasis. Tú en cinco años. Dura más que un motor normal, entonces. La garantía. Dura más que la vida de un motor. Por eso fue que lo hicimos, para que el colmadero, el colmadero, que en su mayoría son todos a de lejos, a de lejos tú sabes, que lleguen en el proyecto y por eso el motor se está rotando. Tenemos un motor en Puerto Plata, Samanala, Terrena, en el país completo. Aquí en la ciudad tenemos un gran número, Villamella, en los girasoles. Tenemos más de, tengo que tener más de 90 motores hoy. Los grandes. ¿Cómo tú garantizas de que a la hora de tu fijar un motor, el tipo sea pagador y no sea mala paga? No, yo le digo, siéntate ahí. Me pongo a hablar con él. Todo hombre en su proceso de la vida ha pasado por momentos difíciles. Le digo, tú, tú crees que tú me vas a pagar ese dinero. ¿Quién te va a decir que sí? No va, no va a decir que sí, pero siempre yo le pido un garante. Cuando el garante llega y yo lo acorralo, digo, garante, tú sabes lo que significa garante o quedó de oro. Es que si ese bandido que tú estás dejando aquí no paga, tú tienes que pagar. Tú estás dispuesto a pagar. Si lo veo medio tembloroso y lo mira así como con la cara tritosa y así, digo yo, ese no califica. Digo yo, no, mijo, ven en otra ocasión. Si yo lo veo como con la cara medio triste, no califica, ven, no califica. Pero, no, pero también. Truco que te han hecho, porque uno truquea, logra truquearte. Sí, sí, han logrado truquearte, no, pero al final ellos, al final pagan, porque tú sabes que no tienen un bolo de crédito que si no pagan, tú sabes que van para allá. Pero realmente el pobre o la gente humilde paga realmente. Y más si el motor es de trabajo, porque recuerda que hay dos tipos de motor que es el de busca mujer y el de trabajo. Si tú quieres un motor de trabajo y tú me estás pidiendo uno de busca de busca mujeres, yo no te lo voy a vender. Digo, ese no califica. Como el de busca mujer. O sea, tú no se lo vas a vender aunque él lo quiera. No, bueno, si me lo compra de contado, se lo vendo, porque yo lo oriento. Yo siempre le pregunto al cliente, ¿para qué tú vas a usar ese motor? Dependiendo de lo que tú me digas. Yo te digo, yo te recomiendo este, este y este. Yo te lo recomiendo. Ahora bien, si tú no quieres ese, yo te vendo lo que tú quieras, pero tienes que comprármelo de contado. Porque si es para trabajar, ¿qué tú tienes que comprar? Un Hero Eco, un Yamaha Cruz. Y lo paga el paso. Porque es para trabajar. Trabajar. Ay, yo te lo pago. Para si es para frontear. Es para frontear, para ir a hacer locos para los ríos. Los domingos, a bebés Romo, para calibrar el autopista Duarte, para esta carrera. Yo no se lo vendo. Inclusive, Manolo, me voy más lejos. Si tú visitas cualquier de esas grandes empresas que venden motores, tienen hasta 700 motores incautados. ¿Por qué? Porque no tuvieron un filtro a la hora de seleccionar a su público. Nanao Motor, ahora mismo, yo te lo puedo describir lo que tengo, 7 unidades incautadas. No más de 7. Por un palo. No. No, porque nosotros ya nos sentamos a hablar con el cliente. No, de verdad. ¿Tiene un récord? Por un récord no, Manolo. Sí, un récord es eso. Manolo, es que ya tú con 700 motores, yo le he dicho, oye, ustedes están quebrados todos, y tú no lo saben. Ustedes están quebrados porque tú tienes millones de pesos, tienes que tener más de 30 millones de pesos ahí en esa cosa invertida. Nosotros le hacemos un filtro, hablamos con la gente, lo convertimos en serio. En serio. ¿Quiénes son más pagadores a la hora de negociar un motor? Los hombres o las mujeres. Las mujeres. ¿Las mujeres? Sí, sí, las mujeres son más pagadoras, sí, porque las mujeres, por el simple hecho de que llegue una nota de voz. Te hablamos del departamento de Cobre Naná o Motor, si no cumple su deuda, será pasado al departamento legal. Ella yo la ve a Ceden, hay hombres que no. Yo atrapé a Manolo casualmente, que me duele a veces con lo evangélico eso. A mí me tocó, yo estaba por Azo y me dijeron que había un motor, porque como tienen GPS todos, que iba por Azo y era un pastor, Manolo. Manolo, un pastor, Manolo. Robado. Robado. Que fue allá, recuerdo yo. ¿Se lo robó? Sí, se lo robó. ¿Un pastor? Un pastor. ¿De un iglesia? No. Paró el negocio, Manolo, allá. Me disculpan los valores, pero eso es así. Manolo, y fue allá, para en el negocio, vamos a una oración. Y todo esto, tú sabes. Sí. Hace, dijimos, ah, se ha robado este negocio, bendecido. Que yo, que Manolo el primer pago lo hizo bien, el segundo bien, ya el tercero, y el cuarto. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me dice la muchacha, el motor va por San Cristóbal, ¿eh? Porque lo ubicamos. Digo, yo no, quise dando una vuelta para la playa de Palenque que va, le digo. Cuando sigue la reta de, ¿está llegando Baní? Ay. Yo, bueno. ¿Alguno dulce? ¿Alguno dulce? Digo yo. Manolo, cuando cogió esa reta de Asua. Digo, yo he robado que está. Hay que irlo a buscar. Hay que irlo a buscar. Oye, allá se atrapó. Era Paití que se lo llevaba. ¿Qué? Lo atraparon allá en, de Andén Miguel Cépedes, en Carrillo. Por allá iba el hombre ya. Por ahí se atrapó. Un engaño, porque también no todo ha sido perfecto. No, pero puede ser gente que te dice que son pastores. No pueden ser pastores, de verdad. No, no, pero la forma que llevo es, ¿se está a salvo o si Cristo viene? ¿O estaba a salvo? Wow. Nadie te ha hecho esta pregunta. Dímelo. Bueno. Yo te voy a responder. ¿Quiénes son más pagadores a la hora de sacar un motor fiavo? ¿La lesbiana o los gays? La lesbiana o los gays. Ellos lo que son es si gente. A ver, un público complicado, Manolo. Cuando yo me siento ahí, Manolo. Espérate, espérate. No, nadie me lo ha hecho. Nadie me lo ha hecho. Yo lo veo y a veces, no es que estoy en contra de ellos, porque tenga su gusto, yo lo respeto. Pero ¿y cómo tú vas a ver? No, pero yo me lo doy cuenta, porque nadie se parte en el mismo. Desde que yo veo que me cruzan esas dos piernitas juntas, digo yo, bueno. Y que el otro le dice, papi, decide tú. Papi, decide tú. Oh, no. No, no. Sí, pero es que es verdad. Anabel, ve para allá para que tú goces. Que tu vida es muy cuadrada. Ve para allá para que tú goces. Papi, decide tú. Papi, decide tú. Y yo, hombre, buen mozo, digo yo, ¿será la sopita o el refresco que está haciendo daño? Digo yo, ¿por qué lo que está pasando? Pero realmente son pagadores, los que son exigentes. A veces, Manolo, hasta por una cosita, tú sabes que es el transporte en camión, pero cosas que no se ven. Yo tengo una lupa. Y digo, ¿y dónde está el peladito? Y agarro la lupa. Yo no estoy viendo. Yo no estoy viendo. Con la lupa, yo no estoy viendo. Yo no quiero así. Yo quiero que mis cosas lleguen estéticamente. Pero realmente esa persona, me gusta hacer negocios con ellos. Pero espérate, espérate. Me gusta hacer negocios con gays. Sí, son pagadores. Son pagadores. Un delivery gay. No, no, delivery no, porque ellos siempre compran motores. Motor privado. Yo tengo motores que no se sabe si son de hombres o de mujeres. Y ellos compran ese tipo de motor. Sí, yo tengo motores así. Unicef. Tú tienes motores Unicef. Sí, yo tengo. Por ejemplo, la Honda Navi no se sabe si es de hombre o de mujer. Una gacela, no. No se sabe si es de hombre o de mujer. Porque no son para conchar todos. Son privados. Pauso privado. Tú ves el motor y tú no sabes. Tú dices, ven acá, pero ¿para qué sirve esto? Porque no es para trabajar. Entonces ellos lo compran. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, hacer negocios con lesbianas? Que sí. ¿Cómo son las lesbianas a la hora de negociar? Bueno, pagan. Ellas llegan, pero son exigentes. Son también muy exigentes. Ellas llegan porque siempre llega uno, que es la que es formal, la que tú piensas que no lo es. Exacto. Pero hay una que está de cara. Una muy femenina llega. No, lo que yo digo. Yo nada más le digo, a veces le digo a vos, a Edison, que son de los vacas que yo tengo allá. Le digo, caramba, ustedes no están haciendo el trabajo. Ustedes no están haciendo. Se le están escapando muchas. Se le están escapando muchas. Porque, Manolo, pero mujeres bellas. Pero entonces uno la mira, yo la miro así. ¿Y cómo tú te das cuenta? Anda, pero la experiencia. Mira, es que los kilómetros que uno recorre. Y hay que ver. Porque tú le ves que la que va a comprar lleva como el pantalón en el suelo. Y una recorta. Y te habla qué es lo que es. Y se le ve como el cuerpo como deformado, así. Y una gorrita. Medio chata. Sí, oye, media chata. Pero siempre tienen, porque hay que reconocer, Manolo, que parece que en el poder de conquista de la fémina son una verduga. Porque van cosas allá que yo por cuestión de empresa, yo nada más le digo, actúen y no opinen. Actúen. Manolo, actúen y no opinen. ¿Por qué yo no puedo meter en eso? Tú no has tenido que quitarle el motor ni a la leviada ni a la gay. No, no, no. No, 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 no. O sea, todos tus motores tienen GPS. Todos, tú abres el mapa de República Dominicana en nuestra pantalla y tú verás. Por cierto, me salen unos robados que me robaron en Haití allá. En Haití, sí. Ese tú no cruces, tú lo das por perdido. Tú sabes que fui a perder dale a verla de la sangre. ¿Y los haitianos, por ejemplo? Son pagadores. Son pagadores, ¿verdad? Tú sabes algo, Manolo, que a veces hablan del emprendedurismo o el emprendimiento y los mayores emprendedores son los haitianos. Sí. Manolo, pero una gente que venda aguacate en la calle, que es un emprendedor, hermano. Sí, claro. Es un emprendedor. Manolo, esa gente ganan, pero mucho dinero. Incluso, a veces yo me aferro mucho y me pongo bloqueado con los blanquitos, que yo digo que no tienen un peso casi ninguno, porque lo que piden es cotización. Los haitianos van allá con esa funda de cuartos, Manolo. Sí. Y te dan 40, 50. Feliz cuando ves esa funda. Pero es que me gustan. Pero cualquiera. Yo hago así. Pero ven acá. Y que son pagadores, porque ellos compran motores de trabajo. Nunca tú verás a un extranjero de que pidiendo un motor de esos de buscar mujeres. Ellos nunca compran eso. No. Me encantan eso. Y más si son albañiles. Y más si son albañiles. Ah, los venezolanos también. Venezolanos. Son buena paga, Manolo. Es increíble. Extranjeros mala paga. Bueno, allá llegó un ucraniano. Ay, de esos sitios. Ofreco, mi hermano. Pero qué hombrecito me ha enredado. Ese fue otro, Manolo. Manolo, pero Dios mío. Me llegó uno que es como de... Era talibán. Era una gente de esas. Qué complicado. Con esa gente no me gusta hacer negocios. Pero ahora sí con venezolanos y haitianos. Son mis favoritos. Tienen que hacer ahora una pregunta de coaching. Dime, dime. Aconseja a esa mujer que está viendo el programa. Para que se enfoque al momento. Mujeres que están desesperadas por casarse. No aparece nada. Sí, sí. Ponte en eso. No, ponte serio. No, yo te voy a decir. Ponte serio. Claro. ¿A qué hombre no hacele caso? ¿A qué tipo de hombre no se le puede hacer caso? Vale. Al hombre que te ofrece, sin conocerte bien, apartamento. Carro de lujo. Viaje para Miami. Que te quiere de una vez. Que te ama. Que te extraña. A ese no le haga caso. ¿Por qué? Si te está ofreciendo el futuro de manera inmediata. Él te lo... De manera inmediata. Porque ese hombre lo que hace es que en la primera inversión, lo que te dé una buena cena. Y ya ahí tú te vas a creer la movie de que ese hombre te va a cumplir. De que te ama. De que te ama y que te quiere. Y que te extraña. Y sobre todo, si tú tienes un hijo, le vives comprando cosas. ¿Al hijo? Al hijo, sí. Para ganárselo. Para ganárselo. Ese hombre es falso. Ah. Enamórate de un hombre normal. ¿Qué es un hombre normal? Bueno, lo que pasa es que hay hombres que le llenan a la casa a la mujer de que es de flores. Un hombre normal. Un hombre que te dé tu arreglo de flores normal. Sí. Que te invita a hacer nada normal. Si tiene problemas, se peina la cara con la mano. Se peina. No está fácil. No está fácil. No está fácil. Yo te invité, pero esto no está fácil. Pero esto no está fácil. Esta no la vamos a comer. Ya tú sabes que no te toca. Lléveme al paso. No. Bueno, son esos, Manuel, los que te dicen. Estamos aquí en el día de hoy. Pero tú sabes que la próxima no va a ser aquí. Va a ser en otro lado. Esto fue una bonificación que recibí. Miremos aquí a Peperoni. Pero somos intrusistas, oíste. Nosotros no pertenecemos. No. Entonces, por eso. Por eso es que hay mujeres. No, no. No, pero es verdad. Pero es verdad. Anabel. Yo fui a... Cuando ya tú vas... Oye, un reconsejo. Usted debe ir a un restaurante. Eso es como el préstamo hipotecario. Ajá. Tú tienes para pagar las cuotas que ganar cuatro veces las cuotas que vas a pagar. Sí. Mínimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú tienes que ir a un restaurante y gastar menos de 20 veces lo que tú te ganas. Para que coma tranquilo. Para que te lo coma tranquilo. Lo que tú digas, gano 100. Un restaurante puede pagar 5 mil. Tranquilo. Un día. Y vete. Vete rápido. No le cuesta mucho gusto. Porque el que quiere rebajar tiene que casarse con una mujer que cocina salado y malo. Va a rebajar. Claro, porque le cuiste gusto. Ay, no, hermano. Le cuiste gusto esa comida. Una pelota. Te vuelve. Igual, restaurante. Fuiste. Te diste tu gustico. Te fuiste a trabajar con gusto. El hombre que te ofrece muchas cosas no sirve. No. Porque ese hombre no te va... No, es que no va a... Manolo. Anabel, como mujer, lo sabe. Es que ese hombre no te va a cumplir. Porque es lo que te está vendiendo un sueño. Es que yo creo que es un disparatoso. No le hace caso a gente así. Sí, pero esos disparatosos la pegan. ¿Qué si la pegan? Porque también hay muchas mujeres disparatosas. Falta de tacto. Tú tienes que tener tacto. Hombre, que en la primera, en el primer saludo, te hace gatillo. ¿Qué es lo que es gatillo? ¿Qué es lo que es gatillo? Dame la mano. Hizo así. No. Oye, el hombre que te hizo gatillo en el primer saludo. Mira. Es un fresco. ¿Por qué te está invitando? Eso viene después. Otra cosa, Manolo. Al empresariado que trate de contratar siempre al empleado. Que yo clasifico el empleado en dos tipos de empleados. Ajá. ¿Cuáles? Hay un empleado que es carne de cerdo. Y uno que es hueso de vaca. ¿Cómo? ¿Carne de cerdo y hueso de vaca? ¿Cómo así? Explica eso. Desglózalo, por favor. Manolo, la carne de cerdo te sirve para chicharrón, para guisar, para freír, para barbecue, para lo que tú quieras. Exacto. Así hay empleado. Y para chuletas también. Y para chuletas también. Sí. Así hay empleado que tú lo contratas como seguridad y son mensajeros. Si tienen que limpiar, lo hacen. Y siempre le dan valor agregado a tu empresa. Ese tipo de empleado, ese que yo le llamo carne de cerdo, que tú debes tenerlo. Sí. Pero el hueso de vaca, nunca lo tenga. ¿Por qué? ¿Para qué es el hueso de vaca? Pasó. Pasó, Panamá. Pero colágeno, mi amor. Eso ayuda muchísimo. Pasó, Panamá. Pero no de colaje no vive el hombre. Aquí hay empleado, hermano. No solo de colaje no vive el hombre. No. Entonces, aquí hay empleado, hermano, que solamente cumplió un horario. Nunca le dan un valor agregado a la empresa. Recomiendo a todo el empresario que se enfoque más y que lo trate bien en el empleado carne de cerdo. Así que yo lo clasifico. Tú sabes que eso es válido. Te voy a decir por qué. Porque, óigame, es un error que comete alguna gente que en el trabajo se encoge. No, porque tú hasta las cinco. Hermano, no vas a progresar. Tú estás trabajando para sueldo. Tú no estás trabajando para progreso. Como yo digo en Estados Unidos. En Estados Unidos no se progresa con dinero. Se progresa con crédito. Con crédito. Exacto. Es con el crédito que usted progresa. Porque ¿qué te va del dinero? Para pagar la deuda, pagar la renta y comer. Más nada. Y te va a quedar ahí. Y te va a quedar ahí. Ahora, con el crédito, tú puedes conseguir un crédito por un negocio. Que te lo dan. Grande, te lo dan. Sí. Porque el crédito te sirve para conseguir, no para gastar. Es para conseguir, para hacer una buena inversión y salir adelante. Entonces, lo mismo. El que quiera tirar para adelante es una empresa. No puedes tener esos brazos encogidos. A mí no me toca eso. No te toca del diablo. Tú no te vas a desarrollar, mi rey. Tú barres. Pero hay que atender a... Venga, venga, venga. No se vayan. Siéntese aquí que la secretaria no está aquí. Pero ya ven ahora. Ven, fulano. Viene una gente aquí. Claro, claro. Porque también tú vas desarrollando habilidades de negocio, de mercadeo. Sí. En la medida que tú te haces multitasking. ¿Verdad? Multitasking. Oh, my God. Acciones multidisciplinarias. Ay, carajo. ¿Me entiendes? Pero es verdad. Es verdad. Dele valor agregando. ¿Sabes qué es que andaba en inglés? Porque el que está hablando inglés no está hablando disparado. No está hablando disparado. Entonces, Manolo... Y a veces está disparateando. Sí. Pero como en inglés. La gente piensa que está hablando una manera seria. El hombre sabe lo que está diciendo. Sí. No está hablando con un loco. Un desayuno. Entonces al empleado, Manolo, o al colaborador, que le dé valor agregado a su empresa. Porque siempre ese empleado que es hueso de vaca, Manolo, el que más exige, el que más quiere doble, el que más tiene situación. Es el que todos los viernes, todos los sábados no va. Falla. Es el que siempre... Y los lunes nunca va. Porque siempre tiene. Porque no se siente. El buen empleado que bebe, bebe sábado, no beba viernes. Porque tú no bebas domingo. Porque tú sabes que el lunes vas a trabajar, viejo. Y nadie que tenga una gente de onda romo en el trabajo. Llega pepillito, limpio. 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 Cepilladito. Óigame. Decía corporal una gran frase de verdad. Usted no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí de nacer sucio. Correcto. Porque lo sucio lo adquirió usted. Ahora, lo pobre, naciste con eso. Tú puedes desarrollarlo. Exacto. Tú no tienes la culpa de nacer pobre. Ahora, de ser sucio, la culpa es tuya. Entonces, lo mismo. Para tirar para adelante, hay que tener... No es ambición por la vanidad, sino ambición por el progreso. Para el progreso. Y que todos tenemos la oportunidad, Manolo. Claro. Todos tenemos la oportunidad, Anabel. Porque la gente, por ejemplo, ve que ese es el resultado tuyo, el tuyo, el mío. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve mucha oposición. Mucha oposición, mucha, mucha humillación. Bullying. Que tú ya estás de acuerdo, Manolo, para el desarrollo. Yo creo que no hay nada más importante para el desarrollo de un ser humano a nivel empresarial que el rechazo social. Sí. Sí. Y a veces hasta el bullying. El bullying graduado, ¿eh? Ah, pero te ayuda. Te ayuda. Porque te ayuda. Porque aquellos que te cerraron la puerta... Pero yo tengo gente, Manolo, que hoy en día me dicen, ¿quieren ser asesores míos? Asesores míos, Manolo, ahora. Pero me cerraron la puerta muchísimas veces. Incluso, muy más lejos, Manolo. Cuando yo fui a hacer la Feria de San Bill, hubo un gran empresario que hasta se burló. Sí. Sí, que no, no creía. Porque a veces el simple hecho... Pero tú fuiste el creador de la Feria. Fui yo el creador. Nadie en este país. La primera Feria de Motores. Por cierto, recibí un reconocimiento de los... Bueno, me dieron de Centroamérica, el Caribe, a entregarme eso porque es la primera feria de esa manera. Tú viste cómo se dio eso. Pero dentro de eso, hubo un empresario que me hizo bullying. No, eso no se va a dar. Que no se va a dar. Ahora, ese mismo empresario, casualmente, hoy, estaba allá para colocar... Vamos a colocar una motocicleta que trajo de la India. Quieren que uno la coloque porque vio la magnitud. Manolo, 245 unidades en dos días. Tú no sabes... Bien. Tú sabes lo que es. Más esa estructura. Esa Feria estaba a nivel de la que se hace en Italia, Francia, Colombia y México. Pero entonces, por eso que yo digo que el rechazo social, hermano, tú que lo has sufrido. Yo que lo he sufrido. Anabel, no, porque eso es bonito, no vamos a sufrir el rechazo. Te motiva a ti ser alguien en la vida. Mira, es verdad. Yo siempre he dicho, por ejemplo, estoy consciente. Estoy... Escúchenme bien. Estoy consciente que vivo en un país racista. Estoy consciente que vivo en un país clasista. Estoy consciente de que vivo en un país que discrimina. Pero no me quedo con eso. No te quedaste con eso. Si te quedaste con eso, fracasate. Ya lo sé. Lucho para atrás. No me pongo a reparar en eso. No, porque entonces te vas a frenar pensando... ¿Qué lamentante? No busques excusas. Para fracasar hay 15 fulgones de excusas para fracasar. Ahora, con tu fracasar, con tu tener excusas, tú no te garantizas el éxito. El éxito está en sobreponerte, como yo siempre he dicho, con la mente en la meta. Correcto. Ten siempre la mente en la meta. Manolo, pero mire el ejemplo de usted, de Anabel. Tú sabes que fui yo que fui a recibir el premio. ¿Ah? Fui yo. En el primer año. En el primer año. Dos gentes. Que mucha gente. A la dos comediantes. Que tramitaron. Ustedes fueron víctimas de eso. Y cuando traíamos gente, traíamos comediantes. Perdón, espérate. Traíamos a ti. Claro que sí. Pero usted lo sabe. No, no, no. Lo que pasa es que yo veo en el orinoco con relación a ese tipo de cosas con el limbo. Oye, lo que está inventando Manolo. Oye, de que un tal politiqueando. Cuando yo entro en los premios soberanos, porque la competencia era dura, yo estoy sentado allá, tranquilo, y sin programa. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo hace? Agarré para la sala de Ravelo. En un, Manolo. Y porque él fue el que fue a buscar el premio. Sí, sí. Bueno, me encontré por el centro detrás de mí. ¿Tú sabes quién estaba? Sí. ¿Tú sabes quién estaba atrás de mí? Y yo recibiendo mi premio. Nada más me miraban así a este tipo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo, no, no, no. Yo estoy socio. Pero dile, a ver, cuando te entregaron la estatuilla, tú pensabas que era de nosotros. ¿Y era de quién? Era, decía, como valet clásico. Cuando yo veo con la estatuilla por fuego, yo, oh, ¿cómo que valet clásico? Y arranqué para atrás. Pero mire el logro de ustedes. Esta no es. Esta no es. Pero mire el logro de ustedes. Lo que ustedes acaban de hacer, hermano. Manolo, mire. Manolo, quizá ustedes no lo ven desde la dimensión exacta. Pero es algo, es que son, ¿cuántos programas hay en las redes? Infinidad. ¿Y ustedes ganar en un año? Infinidad. Y como muchos se agarran de excusas, es que ya está todo hecho. Ok, pues siéntate en la casa. Siéntate en la casa. Como está todo hecho, no salgas a trabajar porque está todo hecho. No salgas a crear, no salgas a buscar porque tú hay lo que más hay de vendedores. No salga a vender entonces. No salga a vender. No salga a vender porque estamos llenos de vendedores. No inventes negocios porque estamos llenos de negocios. Mi hermano, cáele atrás y pon la mente en la meta. Yo creo que este programa va a dar mucha esperanza a mucha gente. Cierto. Que se sienta en su casa, que no tiene esperanza, pero que luchen y que sobre todo estudien, deben de estudiar, esforzarse y echar para adelante. No se quede en su casa echado. Todo lo que está, está creado. Tú lo que tienes que venir con algo, dale un valor agregado y buscar la debilidad en lo que está hecho. ¿Cuál es la debilidad que tienes? Y tú corregirla. Y tú verás que tú vas a ser exitoso. Y recuerdo una frase que me acabo de inventar. ¿Cuál es esa frase, Manolo? Ay, viene. A veces las adversidades pueden ser colágeno para tu éxito. Correcto. Wow. Sí, sí. Y Manolo está comiendo bueno. Tú deberías de pedir y ahí viene. Regirte la lengua napi. Regístra el lengua napi que te la quita. Yo estoy un viaje de frase. Sí, sí. Y la gente la usa. Regístra el lengua napi. Regístrala. Las adversidades pueden ser colágeno para tu éxito. Estos tipos de programas no lo deben de llegar mucho a la gente porque realmente hacen programas, hace falta muchos programas como estos. Porque hay que motivar a la gente. Hay mucha gente. Grandes profesionales. Yo siempre he dicho. Señores, los grandes, los que han logrado la mayor empresa a nivel mundial, no nacieron ricos. Exacto. No nacieron ricos ninguno. Diego Amancio. ¿Eh? William Colgate. El dueño de Sara. William Colgate. Bill Gay. Bill Gay. ¿Era rico? Pero William Colgate. El dueño de Facebook. ¿No era rico? ¿No era rico? El dueño de, ¿cómo se llama? De Kentucky Fried Chicken. ¿No era rico? Pero ¿y tú dónde estás? ¿Tú qué me estás mirando? ¿Tú ahora me estás en un apartamento de lo visto o no? Con aire. O sea, que tú estás más avanzado que ellos. Sí. Para tú poder lograr el triunfo. Ahora, tienes que disponer de echar el plito. Menos comentarios en las redes. Eso no te lo pagan. Ponte para lo tuyo. Ponte para lo tuyo. Cuenta tu dinero. Toda vez, cuando tú veas títulos, como hago yo títulos, ¿cómo triunfar en la vida? ¿Cómo se logra tanto? ¿Cómo se logra? Esos son los videos. Cáele atrás a eso. Cáele atrás a lo que puede conectar con lo que tú estás buscando. Sí, pero eso es importante. Pero no. Fulano, mi amor, no te pongas, no te fajes, di que a querer hacerle bullying a fulano, atacar a fulano, afrontear con dinero ajeno, a contar dinero ajeno. Eso no te da progreso. Nadie te ha dicho cómo te estimó. Yo llegué porque yo era el tipo que más comentario daba en las redes. Nadie ha dicho. Yo llegué porque yo siempre supe que fulano ganaba más que fulano. Yo llegué porque yo siempre supe que fulano tenía más carros que perciera. Nadie ha contado ese testimonio. Nadie lo ha contado. Y sobre todo, Manolo, si tú tienes un ocheleto en tu casa, nunca lo invierta con estos famosos trending. Aquí viene uno que se llama Sensei. No le hagan caso a ese tipo de gente. Ellos saben lo que son. Invierta su dinero en un lugar donde hay una razón social. Donde haya un lugar, una casa o un comercio, un local comercial, que usted pueda ver un representante y que usted pueda reclamar. Eso está invirtiendo en esas cuestiones de que es criptomodera y cosas ficticias. Otra cosa, Manolo. Tú hablas en los videos. Nunca le hagas caso a esos videos de que hazte rico en una semana. Pero venga, hermano. Mi gran amigo y mi gran hermano Juan Carlos Gilbert dice una gran frase. ¿Cuál dice Juan Carlos Gilbert? El éxito no tiene atajos. No tiene atajos. No tiene atajos. Es un proceso, Manolo. Es un proceso que tienes que seguir. No hay atajo para el éxito económico. Manolo, tú tienes 40 años en el arte. ¿Cuántos años tienes? Oh, pon tú que tengo como 28 años. Son más. Son más. Le estás quitando. Pero por el 28. 28. Pero mira, Anabel, mira lo que es la vida. Y Manolo, de hace tres años para acá, en un proceso de camino lleno de espina, porque lo ha tenido, yo lo sé. Y ahora fue hace tres años para acá que él está viendo esto. Pero es un proceso que no tiene atajo. Él se fue por el camino. Y gente sufriendo por eso. Y gente sufriendo por eso. Sí, porque nosotros los feos son los que más nos atacan, Manolo. Porque nosotros no tenemos derecho. ¿Tú no tienes derecho a andar en un buen vehículo? Gente mala. Yo tengo derecho a andar en un buen vehículo. Conmulsionando. Y me dicen, ese nanado andaba en una casilla ok. Miren lo que anda ahora. Sí, pero yo me lo he ganado. Me lo he ganado, hermano. Y ha sido un camino largo con un grupo de humillaciones, igual que mucha gente. Y no fronté tu progreso. No. Disfrútalo y vívelo. Y desde que tuve un hombre. No lo fronté. Manolo. Yo, bueno, ahí me dicen, fulano tiene más cuarto que tú. ¿Y? Llévese. Llévese, man. ¿Qué yo gano? Pero ellos no saben que nosotros. Yo no lo he mentido a eso. No, no. Pero ellos no saben que nosotros los feitos, Punta Cana, que... Eh, eh, calladito. Bueno vehículo, bueno viaje. Una finca en Samaná. Una finca en Talcín. Media Alta Gracia. Un vehículo de lujo, una vaina. Pero ellos no saben. Un apartamentico cerca de la villa de Ale Rodríguez. ¿Qué bien? Pero ellos no saben. Al lado de uno de los mejores campos de gol del mundo con un PGA. Eh, eh, eh. Yo no sé. Ellos no saben eso. Pero no frontean tú. Manolo. Pero no frontean. Pero usted nunca nos verá a nosotros con un Rolex. Porque hay gente... Otra cosa, Anabel. Aquí hay gente que tiene dos tres pesitos. La primera foto que se tiran es mira. Sí. Para que le vean. Y dándole mente a... Esa camisa es repetida. Esa camisa. Es bueno que tú sepas que es la de Malzuc. Es la misma de siempre. Es la misma de siempre. Es un polichito negro. Ya lo sé. De, creo que de 30 dólares. No, es de 600. ¿Es de 600 la él? Sí. Ah, pero ya tiene 600. Está bien. Bueno, está bien. Eso lo merece. No lo dice por fuera. No. No tiene marca, ni nada. Él no lo conecó el precio. Manolo, otra cosa. Es un tichel. Oye, a los hombres hay que aconsejarlo. Sí. También, después que logran el éxito, que inviertan en su esposa. Oye, qué bello. Sí. Muy bien. Dile, dile. Pero que le ponen los negocios. No, 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 tú sabes. Hay muchos hombres que se le van los ojos. No, tú sabes cuál es el verdadero concepto. Vale. La gratitud. Sí, pero invierte en tu esposa. Sí, o sea, la gratitud a una mujer que contigo se fajó y tuvo contigo. Hermano, usted tiene que ser agradecido con la mujer que se fajó con usted. A tirar palabra. Oye, lo que pasa. Esa es su mujer. Esa es su mujer. Entonces, si esa mujer te ha parido tres muchachos y tú le ves ya la teta en el suelo, repársela. Exacto. Invierte en ella. No comience a invertir en otra que no hizo nada para tener el empolio que tú tienes. Repárala, desabóyala. Pero también tu hombre, tu hombre. Y ahí vuelve más que hacer esto porque no todo está hecho porque ella no tiene la teta hecha. Repárala. No busque teta ya hecha, no. Invierte en la tuya. Ahí estoy de acuerdo. Otra cosa, el hombre que tiene su peso no anda replanando culata. ¿Qué? Replanando culata, con tren delantero, busing y cosas. Cómprase un vehículo que sirva porque también hay algo. Sí, es verdad. También hay algo. Aquí hay personas que tienen dinero y disfrutan. No es que lo explote. No es que lo explote. Invierte y disfruta. Siempre deja algo ahí. No por enfermedad grande porque tú la traes. Para una aspirina, para un mentiolé, para eso. Pero disfruta tu dinero. Pero aquí hay gente, Manolo, con 65 años, que todavía están haciendo construcciones y que para la vejez. Pero es que vejez. Pues ya tú estás viejo. Ya tú estás viejo, hermano. Disfrute su dinero. Porque el dinero hay que disfrutarlo. No explotarlo. Porque cuando tú le explotas el dinero, te sale corriendo. El dinero no le gusta ver. El dinero es rencoroso. Es rencoroso. Tú lo pateas. Y se te va. Y él te devuelve la patada. Y no vuelve a donde ti. Y si vuelve, es por piedad. El dinero hay que cuidarlo. Rencoroso. Gracias, mi hermano. Edgar Montero, Nanao Motor.